Hola gente, soy Marciano y estamos en Farming Simulator 22 para sí Vamos a ver las 100 ubicaciones de los coleccionables que podemos encontrar en el mapa de Elmcreg Bien, antes de nada vamos a explicar dos cositas rápidas El vídeo voy a intentar que sea lo más rápido y claro posible Para que podáis ir justo al sitio, pom, y recoger vuestra figura Que como ya sabéis nos dan dinerito Bien, lo primero, como consejo, tengo aquí estas dos máquinas para que veáis las posibilidades que nos traen Mirad, aquí tenemos que si yo hago así, puedo subir ya a una altura bastante considerable ¿Por qué he hecho esto? Porque habrá algunas que posiblemente necesitéis este tipo de ayuda para llegar, ¿de acuerdo? Pero con el dinero que nos dan, alquilar una de estas sale rentable Bien, dicho esto, pasamos al siguiente punto La manera en la que quiero traer el dónde está cada sitio, dónde está cada figura Es por coordenadas y que lo veáis en el mapa ¿Cómo vamos a poder ver las coordenadas que tenemos? Pues mirad, aquí las podemos encontrar en la parte del mapa inferior izquierda Donde nos pone los grados hacia los que estamos mirando Y después nos viene el eje Voy a ponerlo aquí para que podamos verlo mucho mejor En el centro lo tenemos Tenemos los grados, el siguiente número que será el eje X Y el otro, el último de la derecha del todo, el eje Y Que como veréis cuando os movéis se irán cambiando, ¿vale? Como veis va aumentando aquí Y para el otro dependiendo de la zona a la que vayas Bien, pues dicho esto Vamos a ello Como podéis ver tengo muchos vehículos repartidos por el mapa Porque quiero hacerlo de la manera más sencilla Para que podáis aclararlo rápido Y ya estaría Vamos a por ello No va a ser un tutorial así de mucha charla Pero vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Papá, paparapapá Música 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 Música